Para conformar el Sistema Nacional de Información Estadística, además de los censos nacionales, el INEGI lleva a cabo encuestas y estudios especializados. Visitando hogares y establecimientos productivos, obtiene estadísticas de carácter social, demográfico y económico. También elabora estadísticas sectoriales, estatales y regionales. Combinando sus fuentes de información, integra la contabilidad nacional y estadísticas derivadas. Información a su alcance para conocer la evolución de nuestro país. México cuenta con el INEGI. México cuenta con el INEGI.